Buenas chavales aquí estamos en un nuevo vídeo de la lc estamos en la octava jornada y nos enfrentamos contra failure 21 y sus fails power y bueno básicamente en resumen el matchup era tan horrible que yo directamente he votado a failure cosa que también hice contra lo hizo pero bueno básicamente pues tenía bastante miedo de algunos pokemon sobre todo de aunque bueno luego no me los lleva que son volcán y un toque de maru y no me acuerdo de vamos buen pero no me los ha llevado no me los ha llevado me ha llevado un equipo más defensivo y yo aquí he llevado pues al par de tierra a alta y esta vez defensivo porque temía pues que vamos a quitar el fondo bueno vamos a parar el vídeo de fondo básicamente bueno básicamente pues el par de tierra a altaria que esta vez lo llevé más defensivo con hilbel porque me temía que aprovechara para hacer por ejemplo tóxico a todos mis pokemon bronzón para poner alguna pantalla porque llevó a minior que minior parecía ser un trabajo decente contra su equipo si luego no seguía pues pues si lo púlele pues tal vez lo llevara y con el campo pues podría evitar la prioridad de mamos wine por ejemplo aunque luego pues vemos que ni siquiera llevaba mamos wine tampoco llevó a lele así que pues es un equipo que no me esperaba realmente me pilló desprevenido pero bueno eso y además esta vez pues llevo llevo todos los pokemon con mote a kalimaito 3000 la madre del topo nubecita campano feilbor ventos que pues antiguamente feilbor pues fallaba mucho y pues para ser mejor que feilbor 21 pues lo llame feilbor 22 y pues la eight ball y vamos a ver qué tal se da el combate vale aquí empieza el combate yo empiezo sacando bronzón feilbor saca truticon ambos llevamos rocas yo llevo reflect pues entonces digo pues voy a empezar a hacer reflect por si acaso me ataca pronto y pues luego ya tiro las rocas él me cambia en su lugar al andoros yo se cambio a hipodon ya que bronzón no iba a hacer más y además es defensivo físico me hace el sustituto yo que menos mal que llevo el remolino de whirlwind y vemos que me hace toxic así que es un set sin danza espada me imagino y pues sale el clefer y yo digo bueno se me va a acabar el rifle voy a poner a bronzón de nuevo y además pues con el tipo acero debería pues ser como un poco intimidatorio y me vuelve a sacar al andoros yo hago aquí el reflect y se cura el andoros lo que tiene lo que se había quitado y ya aquí sacó al tarea para ir haciendo pues el el hilbel y me ha evolucionado además ya que me hace el toxic creo que en este momento todavía no he hecho el hilbel no pero pero aún así vemos que der pues me he quedado un casi un cuarto de vida así que pues sin el rifle y me quitaría básicamente la mitad de la vida así que eso no lo compensaba el ruth no comenzaba a mantener a altaria delante del andoros pues sacó de nuevo al calímetro 3000 para hacer el whirlwind porque eso tampoco le importa mucho un tóxico mientras se puede recuperar y vemos que terremoto pues es me quita el cuarto de la vida así que el whirlwind de nuevo le saca al clefeiri y bueno pues yo aquí eso me hace el teleport cambiar del maíz yo bueno contra del maíz pues tengo que sacar no voy a dejar al calímetro sacó aquí al tapu coco que bueno pues no debería tener tantos problemas debería ser neutro todo y luego se puede resistir como luego puede recuperarse la vida y él me saca aquí a trudicón yo debería haber hecho volkswitch pero bueno a ver primero hago hidden power ice y yo debería que haber hecho volkswitch no he hecho volkswitch pero bueno pues ahí se queda he cambiado al bronzon él me cambia al trudicón y me cambia el primero al clefeiri y luego al mega gallate yo hago el rifle él me hace el knockoff y ahora ahora le hago el gyro ball crítico que eso hace que no pueda dejar más turnos al al mega gallate sin que se lo mate y bueno aquí vemos que el giro bola no hace nada al hondurus entonces entonces vuelta a empezar vuelta a poner al taria para hacer el hilbel y para hacerse rust pero vamos en este punto ya estoy viendo que a ver se me empiezan a desgastar los pokemon como bronzon bronzon no va a poder recorrerse la vida entonces lo que voy a necesitar es empezar a hacer ya empezar a hacer reflect y empezar a hacer reflect y sacar a minior aquí me saca de nuevo al del más yo de nuevo saco al tapu coco y bueno ancor shot tenemos pues si no antes me hizo rapistina ahora ancor shot yo pues por suerte puedo cambiar ya que tengo volkswitch entonces ahora voy a hacer el volkswitch cambio y creo que esta vez voy a excadrille si excadrille que bueno aquí ya empieza un poco un poco la parte ofensiva aunque vemos que no haré mucho porque pues vale algo danza espada pero me saca me saca al andoro si digo seguramente sea más rápido que yo no quiero jugar la mira bronzon de nuevo bronzon de nuevo no me debería matar más el earthquake porque claro eso le daría miedo dejarlo es decir dejar a mi topo con con tanto ataque entonces ya aquí digo vale pues el reflect no voy a tener muchas más oportunidades voy a sacar ya minior ahora que hay reflect y me hace por suerte el earthquake a minior así que minior pues no le afecta aquí ya hago el eight ball el shell smash con el eight ball y me hace glare que claro aunque tengas bueno vamos a parar un momento aunque tengas mold breaker y aquí vemos el comentario de facebook de that mold breaker aunque tengas mold breaker no se salta las habilidades que cambian la forma del pokemon o así en general yo lo creo entonces pues el clear no afecta a minior así que pues realmente no puedes no puedes hacerle cambios de estado al minior y vemos que me cambia el landor terían me baja el ataque pero y yo le empiezo ya será que lo va tatado realmente en este punto yo todavía sigo dudando de yo creo que debería haber hecho otro ser más porque aunque me baja las defensas pues realmente no tiene tan nada tanto de prioridad que me fuera a hacer tanto daño aunque bueno termina todavía por el mega galli pero bueno como realmente es mega galli no tiene nada de prioridad así que si hubiera hecho el shell smash de nuevo pues con el 2 con 5 de ataque pues ya hacía bastante daño y aún intimidado pues hacía bastante daño a sus pokemon y podría estar amenazando con cargarme a todos con minior pero no lo hice en cambio esto será un acróbata para todos acróbata para el andoros me cambia con el youtube pero ya se queda menos de un cuarto la vida acróbata para que acróbata para el miltang miltang aquí me hace el body press y bueno pues aquí ya sólo un 41% la vida pero por suerte pues bueno cambiamos la forma entonces tenemos menos defensa pero bueno si en este turno vale si cambiamos la forma ya vamos a empezar a hacer más ataque entonces nos cargamos al miltang ya de un golpe la cosa es claro esto era muy rolas favor se quedó a dos ps si no se hubiera quedado a dos ps pues claro en la pesadilla de minior habría terminado pero esto es un poco como pobre facebook porque se quedó a dos ps y tenía un 67% de posibilidades de cargarse con ese body press a minior sí que entre el crítico y esto pues estoy aprovechando todas las hacks que no he tenido en el lc pero pues como veremos aún así eso sigue siendo acróbata para todos acróbata para el drudygon no tiene sacer punch otro acróbata ahora el clefairy pues hacemos acróbata de nuevo le quitamos el 84% la vida si hubiera hecho otros más pues ya habría muerto pero bueno ahí ya sacó a escadrille digo vale y escadrille es más rápido que el que feri no sé si es más rápido que el andoros no va a ser más rápido que el galli entonces pues lo que debería hacer es primero rapid spin tal vez no lo mate y puede hacer un sport dance o algo así porque no creo que me haga mucho daño en este clefairy pero en su lugar ya lo mató directamente rapid spin y ahora pues digo vale la iron head seguramente no mate no lo mate pues voy a hacer aquí el zeta me saca aquí al miltang miltang no me mata de un golpe así que pues hago el source dance y en cambio aprovecho para curarse y aquí como vemos pues le voy quitando el 50% de la vida se hace otro milk drink así que pues se recupera más de un 50% por turno pero pero necesita como sí pero aún así como de dos ataques a nosotros que tenga toda la vida pues seguramente le mate me hace ya el aquí el rapid spin con el del maíz pero ya sólo quedan dos pokemon y pues sacó a tapucoco pensando que a ver si es más rápido el poder oculto hielo tal vez lo mate no no lo mata y además tiene síntesis lo cual es doloroso y pues estoy perdiendo vida y tal vez no lo consiga matar entonces aquí no sé que era lo correcto antes pero bueno acabo sacando aquí a mi hippodon defensivo físico y digo vale voy a ver qué puedo hacer con que de hecho de hecho volvamos un poco antes bueno volvamos un poco antes también como otra cosa cuando es el rapi el iron head contra el del mis en lo poco que quedaba de 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 cuando me sacó al del mis y yo tenía al al escadrille le hice iron head diciendo vale 30% de de financiar le hemos tenido un poquito de hacks pero un poquito más con eso ya ganábamos de hecho habríamos ganado creo que sí pero bueno en su lugar eso en su lugar pues hemos llegado a este punto como vale que puedo hacer lo único que me queda es realmente hacer si se va a estar curando todo el rato entonces yo lo que tengo que hacer es síntesis para luego ser más rápido con el ice pan y pues en este punto como soy más lento que con el ice pan pues he de hacer el whirlwind para para que me cambie y dejar de ser tan rápido y tal vez poder flinchear lo y aquí vemos que me quita al mega galley y me vuelve a poner a este del maíz que vale lo congeló pero no influía ya porque tiene poca vida soy más rápido esto ya en este punto pues pues eso ya en este punto está bastante mal la cosa para él porque sólo queda mega galley y pues fervor 22 es más rápido que él se lo carga de un ball switch y con esto termina la partida y conseguimos ganar 3-0 a fervor a base de un crítico rolls a nuestro favor y además un bonito congelado que realmente no creo que ya influyera en este punto pero es que como dijo facebook por él el congelado fue fue como ya la gota que no sé bueno y eso hemos tenido bastante suerte a nuestro favor fue el borde choqueo y no se esperaba minior y no sabía y claro es una habilidad rara la de minior por ser una excepción a mold breaker y bueno pues realmente podríamos haber jugado mejor si lo del minior yo creo que se podría haber hecho otro ser smash y no haberlo dejado en los roles pero eso espero que os haya gustado este combate conseguimos entonces dos victorias seguidas en la lc creo que esta es ya nuestra tercera victoria si llevamos 3 victorias bueno 7 porque aún no lo hemos jugado aún de las anteriores y pues eso ha sido todo espero que os haya gustado y ya nos veremos en los siguientes vídeos que la semana que viene ya deberíamos subir la sexta y la novena jornada porque ya termina esta temporada de la lc y eso ha sido todo adiós